buena gente cómo están bienvenidos sean a mi canal yo soy Javi y estamos acá de regreso en Conan Exiliado en la parte de trucos comandos y novedades también porque esto es una sección compartida y tengo que aclarar que esto es una versión mejorada o arreglada del vídeo que habla de la nueva actualización de Conan Exiliado 1.41 ya tenemos un vídeo de la actualización pero qué es lo que pasa la verdad es que el vídeo salió bastante mal por temas de la capturadora de PlayStation o de Sonic no sé no sé bien el nombre como es pero la verdad que tuve fallos con la capturadora y queda como muy recortado cuando yo lo subí dije bueno a ver quedará que sé yo cuando lo terminé de subir dije la verdad es que queda muy mal así que dije bueno no nos queda otra vamos a tener que rehacer el vídeo así que lo que estoy haciendo es grabándolo por un lado todo lo que sonido y yo lo voy a dejar de fondo es una pequeña recreación que yo hice de una pelea que no se preocupen porque me van a preguntar el tema a lo mejor de cómo sacar a los gigantes estos y todas esas cosas les explico los voces que van a ver que son criaturas poderosas fuertes que aguantan eso no se pueden spawnear no se puede o sea se pueden spawnear pero no se pueden domesticar ni nada de eso sin embargo los gigantes que están viendo los titanes de escarcha eso sí y si no está el vídeo dentro de poco ya estará porque el vídeo lo grabé lo que pasa que no sé para cuando lo subiré pero ya está así que no se preocupen y por eso yo les recomiendo que se suscriban donde van a poder o sea no van a ver solamente este vídeo si se suscriben van a poder ver los otros vídeos de cómo domesticar a las distintas especies de cona que estamos viendo una por una creo que en el creo que hasta el momento en el que subí ya están subidos hienas están subidos felinos todos los felinos desde ya está subido cocodrilo ya están subido las hienas las aves lomo azulado y gacela creo que eran hasta ahí los que estaban subidos no sé porque yo ya grabé casi todos del tirón y hay muchas más especies que ya las tengo entonces no vamos a perder mucho más tiempo yo solamente les digo eso último suscríbanse para ver eso y para ver también este gameplay que estamos haciendo y de otras cosas más como mortal kombat dragon ball xenoverse arc y todas esas cosas suscríbanse pueden ver todo eso pero ahora vamos a lo que nos importa que es la actualización 1.41 las notas del parche del 17 de mayo bueno a ver comenzamos con qué es lo que tiene la nueva actualización fue recibida tanto para la playstation 4 xbox one y pc hasta ahí no sé bien porque se supone que pc ya está antes pero bueno se supone la 1.41 es para playstation ya está lista la descarga y las personalizaciones completas de las correcciones encontradas en el registro de cambios es decir a ver ahora la aclaración esta actualización es un arreglo de la 1.39 y de la 1.40 las dos actualizaciones que hubieron antes insertaron cosas pusieron nuevos nuevos voces nuevas criaturas cosas para domesticar objetos y todo eso pero vinieron con muchos fallos por eso vino esta 1.41 para arreglar esos fallos no inserta nada nuevo solamente un arreglo de problemas que la comunidad venía teniendo le tengo que aclarar y decir que muchas de las cosas las resolvieron pero yo sigo con algunos otros dramas que hace tiempo no los tocan a ver primero arreglos de artesanías no las trampas las trampas de desmantelamiento ya no devolverán frascos explosivos es decir las trampas que se van desmontando o sea las trampas que nosotros instalamos en los lugares al desmontarlas a de fabricarlas ya no te dan los frascos explosivos como lo hacían antes otro ejemplo que pasó ya anteriormente la actualización anterior que a mí o sea esto afecta un poquito más a los que utilizan estas armas yo por el general no las uso porque juego partidas individuales pero si la que utilizaba era el desmontar las las flechas porque porque cada vez que iba a una tribu o algún pueblo metían un cajón y me daban 20 30 flechas y al final terminaba con 100 flechas que yo no soy muy bueno como arquero así que no las uso mucho pero siempre las mantelaba para que me dieran hierro piedra huesos cosas así eso me lo recagaron y ahora también pueden hacer eso perdón por decir recagaron pero es verdad que te sacaron algo que es útil hubiese sacado algunas otras cosas pero bueno no se hicieron eso por lo menos no arreglos de la guía y trae los juegos ya no los jugadores ya no poseen los jugadores ya no podrán derribar y romper a los jefes emisarios de las mazmorras qué quiero decir con esto o sea no se le va a poder dar como golpes fuertes que los hagan derribarse y caer es una cagada pero si tantas veces la palabra cagada pero tengo que aclararlo es bueno hasta un punto sí porque le suma un poco de diversión pero también es un poco complicado porque algunos jefes están un poquito fuertes digámoslo para el que juega en equipo está bien los puede enfrentar pero para los que jugamos solos es sacarle una un poquito de posibilidad el inventario de las gacelas ha vuelto de 10 a 20 lo cual es genial porque la verdad es que la gacela lo vimos en el vídeo por eso les digo que se suscriban la gacela la verdad es que no sirve para nada lo único que te puede servir es para que le pongas peso y te haga telete transporte cosas pero para lo único que te va a servir para el combate es terrible es horrible muere rápidamente no pega nada y la única función que podría tener la de transportar cosas eso sí a lugares seguros porque si vas en un lugar donde hay pelea te la van a destrozar en dos minutos solución de problemas que hacían varios npg no tuvieron disponibles en el juego es decir algunas ocasiones cuando uno iba a las ciudades no encontrar los npj perdón simplemente así yo a ver cuando son soldados normales guerreros normales unidades normales bueno vaya y pase pero cuando te pasa que vas a buscar alguno alguno que es especial como que te enseña alguna religión o que te enseña algún tipo de comida o que te enseña no sé algún plano o algo el que no te aparezca es un dolor de cabeza porque tenés que entrar volver volver otra vez incluso salir del juego volver a entrar y muchas veces lo repetía si no pasaba a mí me pasó varias veces con algunos principalmente no me pasó con el npg importante me pasó enteramente con asgar que llegaba a asgar y no encontraba a nadie y la ciudad vacía de la ciudad nueva pero vacía y nada así que es una buena corrección antes de seguir no tendría que haberlo dicho desde el principio pero pido mil disculpas porque estoy haciendo yo la traducción podría poner el traductor pero la verdad que muchas veces te tira palabras que no son y bueno yo tampoco es que soy muy mucho con el inglés me llevo bastante mal lo odio pero bueno no me queda otra más que hacerlo así prefiero hacerlo de esta forma y tardar un poquito más de tiempo pero la verdad es que prefiero esto antes que a veces que te tire cosas que no van por eso perdón si yo también los digo mal o que incluso a veces hago la corrección mal porque leo rápido y bueno hago mal las correcciones pero bueno igual de todas formas no se olviden que acá abajo en el vídeo van a tener la página para poder entrar para que ustedes se saquen las dudas y digan más bueno es esto listo lo puedan ver por su propia cuenta no se olviden está acá abajo bueno también siguiendo con esto hay correcciones de errores generales no solución del problema o sea la solución del problema del escalar la escalar las cuevas en otros lugares y otros lugares perdón hice mala traducción a ver lo que quiere decir es que antes intentaba centrar a las cuevas y lo grabas escalar está bien eso eso digamos que es como un arreglo que para mí en lo personal no importaba la verdad que no importaba había cosas más importantes y no les arreglaron pero bueno problemas visuales que los cadáveres de los npg humanos parpadeaban y desaparecieron ese si es un problema importante porque a veces simplemente parpadeaban ya pasaba nada o no se veían pero estaban ahí y en algunas ocasiones desaparecía completamente si se llevaban por lo mataba se llevaban el luz y es lo mismo que el anterior no cuando era con un personaje que no era importante está bien pero cuando era un personaje de los jefes que te costó un poquito matarlo ahí es otra cosa ahí se volvió complicado ahí se volvió lo personal no entonces está bien arreglado esto pienso si se traduce así o no ahora cae correctamente de los enemigos de tier 4 es decir ese era un problema no solamente creo que con el corazón también con otras cosas que a veces los matabas y como que el objeto caía por cualquier lado y desaparecía así que bueno fue un buen arreglo está bien eso yo en lo personal me pasó con otros objetos que no son importantes pero está bien digamos madera cosas así que uno decía bueno no importa pero está bien si lo corregieron listo más que a full más que a full restaura correctamente la salud en lugar de la resistencia y el vencimiento no es esto personalmente no lo probé yo así que no no sé que si estaba dañado o no pero bien por el arreglo correcciones de terreno y medio ambiente los recursos pueden recolectarse en las mazmorras nuevas desde en las nuevas nuevamente pero es decir el hielo negro y los templos de los templos de la escarcha y todo eso o sea había en otras también pasó que veía como que las mazmorras estaban un poquito vacías habían recursos pero como que faltaba espacios en los que no había nada directamente así que está bien es una muy buena corrección que se pueda volver a hacer esto ya se podía hacer antes pero bueno en la 1.40 empezó a pasar no lo vi en la 39 un buen arreglo arreglos de texto opción de conflicto del menú desplegable del modo de combate de navegación de los servidores ahora funciona nuevamente eso no lo probé antes porque es online más bien la configuración de los servidores en el menú ahora se puede guardar de nuevo yo estoy teniendo algunos problemas el momento de guardar pero bueno parece que se corregió un problema que impedía que la configuración de la resolución se aplicará correctamente la opción de privacidad de registro de eventos está disponible nuevamente en el menú de configuración del servidor bueno básicamente estos son todos los arreglos hasta ahora que han aparecido digo está bien hasta ahora que han aparecido porque la verdad es que sigo diciendo con que faltan muchos arreglos yo en lo personal sigo teniendo el mismo problema de que quiero cerrar la partida se queda congelado no cierra tengo que salir de del juego vuelvo a entrar y muchas veces vuelvo y como que los últimos progresos no quedaron grabados sigo insistiendo con que estaría muy bueno que insertarán un modo para poder nosotros los jugadores que no estamos jugando online o sea que jugamos en una partida privada que podamos hacer un guardaje nosotros ya lo podamos de seguir bueno en tal punto quiero que guarde y que queden las cosas cosas de poder entrar y salir sin tener este problema no lo sé es una cuestión a ver con al está hecho para jugarse en equipo todo bien pero si tienen una opción individual tienen que hacer correcciones para que la opción individual o sea jugar solo se pueda como por ejemplo los voces en algunos casos están bien y en otros casos me parecen muy exagerados para uno que juega solo es muy complicado para los que juegan así en equipo va bien todo no hay problema e incluso hasta digo que para los que van en equipo pueden sumar más dificultad pero tiene que bajarla un poco para los que son partidas individuales me explico hay hay jefes que son bastante complicados para hacerlo solo y te pide como que lo hagas en equipo pero si te pide esas cosas entonces para qué tenés un juego individual no que lo puedes poner así en modo un jugador o cosas así no sé es una cuestión mía personal ya sea cada uno si no se le gustó o no lo que yo les traigo acá es cómo fue la actualización de la 1.41 y mi humilde opinión de algunas cosas que tienen que arreglar la verdad es que si faltan bastantes arreglos tema de texturización que a veces tarda muchísimo en cargar en pc no es tanto pero siempre station a veces estás corriendo y de repente llegas a una nueva zona y nos cargan las texturas así que esas cosas las tienen que ir arreglando pero bueno por lo menos hicieron algún arreglo hay algunos otros juegos que están peor porque pasan años hasta que lo tocan este juego por lo menos semana a semana están metiendo una actualización de golpe así que bueno gente espero que les haya gustado les pido mil disculpas por el vídeo anterior que no salió bien les pido también que se suscriban que comenten que digan que no se olviden darle la campanita que les recomienden a otras personas si les gustó pueden recomendar a sus amigos si no les gustó pueden recomendar a sus amigos así hay más gente que pueden ver esto y seguir con esta tradición de ver más de conan así hacemos crecer más mientras más gente se meta en estas cosas y mire más de esto va a haber mucha más corrección va a haber mucho más arreglos así que gente espero que les haya gustado si es así ya saben pulgar por arriba y nos vemos en la próxima hasta luego